Bueno, Alejandro, ¿se va a jugar el partido en la cancha independiente? Algo que tenía como una de las premisas para este año que se juega en territorio provincial el partido de los Pumas. Sí, la verdad que estamos cumpliendo con un sueño que era ver a los Pumas en acción en lo que van a ser los últimos dos partidos que van a ser los Pumas previo a su gira antes del Mundial en Nueva Zelanda. Así que teníamos toda la intención, no hablo de teníamos porque acá había una decisión política del gobernador de la provincia, el presidente de la Unión Argentina de Rugby y Agustín Pichot, que obviamente es un referente ineludible para nosotros. Todos teníamos voluntad de que esto ocurra y bueno, como estaba esa voluntad, hoy lo estamos anunciando y el 4 tendremos este estadio seguramente colmado y viendo a los Pumas. ¿Por qué eligen y trabajan dando con el rugby? ¿Qué valores tiene el rugby que ustedes, como responsables del deporte en el estado de la provincia, lo han elegido como uno de los ejes de trabajo? Bueno, para nosotros el rugby, digamos, es una usina generadora de los valores que nosotros queremos transmitir a nuestros jóvenes y niños. Yo creo que masificar la práctica del rugby y ayudar a desmitificar su condición de deporte elitista va a contribuir a que podamos utilizar el rugby como una herramienta de inclusión y de transmisora de hábitos de vida saludables, de un irrestricto respeto al compañero, al rival y sobre todo a la autoridad de los jueces, a todo lo que puede transmitir el rugby. Por eso lo incluimos en programas como Deporte por Penales, en donde a través del rugby nosotros garantizamos el acceso al deporte de los internos, de la gente que, bueno, está privada de su libertad y por eso lo incluimos como disciplina dentro de nuestros juegos. Yo creo que el rugby es un deporte maravilloso, no solamente en lo que estrictamente sucede dentro del campo, sino en todo lo que lo rodea, en su filosofía, en el modo en que se entiende. ¿Qué año especial, no? Proolímpico de básquet, partido de los Pumas en la provincia, Copa América. Sí, yo creo, no creo, estoy convencido que nos habíamos planteado con el gobernador de la provincia un objetivo que era reconstituir a la provincia de Buenos Aires en el polo deportivo más importante de Latinoamérica. Y si uno hoy mira el cronograma que tiene de grandes eventos deportivos la provincia, lo hemos conseguido. En el año 2011 lo hemos conseguido. Solamente quedó afuera de la provincia los Panamericanos de Guadalajara. Todo lo demás que ocurre a nivel continental de peso en el deporte sucede en la provincia de Buenos Aires.